Haciendo esta revisión, esta retrospectiva de los 12 años, te diría que cada vez más decadentemente y cada vez más inconscientemente, más dejadamente, ¿no? Hay de una forma dada, embarrada, chistosa, rara, cero chistosa. Eso es algo que siento muy presente ahora, digamos, en el uso cotidiano, individual, personal de esa tecnología, ¿no? En efecto, hay un montón de cosas que resuelve nuestras vidas laborales, inclusive personales, pero cada vez es como más ruidosa la intermitencia que causa en nuestras vidas reales, ¿no? Entonces eso, la usamos de una manera cada vez más inconsciente, displicente. Bueno, desde hace un tiempo pienso que me relaciono con la tecnología como desde una postura crítica y en donde crítica no necesariamente quiere decir solamente un pensamiento crítico, ¿no? O esta noción de crítica muy ilustrada, académica, sino como desde un lugar de crisis. Creo que la tecnología siempre nos pone en crisis, ¿no? Adaptar nuestros cuerpos, cuerpas, cuerpes, como a una tecnología o a las tecnologías siempre supone un momento de decisiones. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De qué manera nos conecta? ¿Habría otra manera de hacerlo? ¿Cuáles son los efectos de adoptar o adaptarnos a esa tecnología, no? Y entonces siento que la tecnología siempre nos pone en crisis, ¿no? Lo que pasa es que pocas veces visibilizamos esa crisis, ¿no? O pensamos que la crisis en la que nos pone siempre la tecnología y cualquier tecnología, no solamente la digital, ¿no? O sea, como cuando utilizas un nuevo electrodoméstico, pero también un cualquier elemento de cocina, por ejemplo, ¿no? O cuando te pongas algo para el pelo, cuando utilizas lentes, ¿no? O sea, a lo mejor esa primera crisis de la imagen que se puso la primera vez que usé lentes y ahora no puedo dejar de usarlos, ¿no? O sea, son parte de mi identidad, ¿no? Entonces transforman la corporalidad, transforman quiénes somos, las imágenes que proyectamos y cómo nos relacionamos al exterior. También crean nuevas necesidades, ¿no? Y en ese sentido, todo el tiempo la tecnología nos pone en una constante crisis, ¿no? En ese sentido, la tecnología siempre nos pone en crítica, pero por desgracia, desde hace un tiempo, este, muchos pensadores, normalmente hombres y heterosexuales, ¿no? Este, que son también los que han creado como mucho las tecnologías digitales, se han producido en cadena tecnologías digitales, pues algunos pensadores también consideran que quienes pueden hablar de la crítica a la tecnología son ellos, ¿no? Esto lo estoy diciendo porque creo que también mi necesidad de visualizar y de visibilizar que la tecnología siempre nos pone en crisis a todos, todas, todes, ¿no? Me ha hecho que me acerque a grupos donde podía hablar de estas cosas sin tener que estar presumiendo de una expertise, ¿no? De una expertise propia. Yo creo que todas, todes, todos somos expertos en tecnologías, ¿no? Y todas tenemos algo que decir, porque sin la tecnología, o sea, la tecnología es parte de lo que nos permite como conectarnos y desarrollarnos humanamente. Entonces, en ese sentido, todas, todes, todos somos expertos y expertas en la tecnología. Me gusta pensar, por ejemplo, que la relación que tenemos, y en este caso que tengo con la tecnología, pues es absolutamente íntima, y muchas de estas tecnologías, incluso me gustaría pensar, que están exclusivamente mediadas a través de mí, y es decir, que no necesitan de ningún otro objeto tecnológico extraído de la Tierra, ¿no? O manufacturado por manos externas en condiciones que sabemos son bastante precarias, sino que más bien la tecnología es algo que nos habita y que habitamos, y que al final es una especie de intercomunicador con esto que sucede alrededor nuestro, incluso, podría decir, lo que sucede dentro de nosotras mismas, ¿no? Mi relación con la tecnología depende mucho del ámbito en el cual le esté hablando, ¿no? En el ámbito cotidiano tal vez soy un usuario que ve televisión a través de plataformas, tiene su computadora y habla del correo electrónico y demás, ¿no? En el ámbito académico tal vez tiene que ver mucho más con la crítica, ¿no? Con construir justamente discursos críticos en torno a lo tecnológico. Y en el ámbito, por ejemplo, de la producción artística y de los, digamos, como la labor que hacemos en el Media Lab MX, tiene que ver mucho más justo con el transformarnos en diseñadores de la tecnología, pero también en encontrar otras formas de organizarnos y articularnos a través de la tecnología. Siempre he tenido como un amor-odio, ¿no? La verdad, así es así. Sinceramente, he sido como muy, siempre he tenido como mucha admiración y como me genera ese interés profundo, como de alguna manera como mágico, ¿no? La tecnología, todo lo que puede suceder y lo que puede hacer. Y pensar en el futuro, especular hacia las posibilidades que la tecnología nos puede dar, pues siempre me ha fascinado, o sea, una fascinación hacia la tecnología. Y por otro lado, también, pues cierto, como recelo y miedo también, ¿no? Como de qué estamos haciendo con la tecnología, más sobre todo por nosotros, por el cómo la utilizamos. Y pensando en un tema ambiental, ¿no? También como ahí, este, cómo afecta la vida y el quehacer en ese sentido. Entonces, justo por eso he estado como que en esa polaridad todo el tiempo, constantemente. Gobierno de México